¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video, así es amigos, el día de hoy Kubi acaba de subir un nuevo video Amigos, el día de hoy les voy a contar la historia, la verdadera historia inédita Solamente aquí se los voy a contar de cuando, pues, bueno, ya lo vieron en el título, ya lo vieron en el título obviamente Pero así es amigos, atropellaron a uno de mis amigos y, pues, se le prestó, se alteró Y otro compañero quiso, pues, alcanzar al carro y le estrelló todo el vidrio de su auto, la verdad fue muy impresionante Entonces, vamos a comenzar con esta bonita historia, pero antes que nada, ya sabes, deja tu like, suscríbete, deja un comentario Y pues, ahora sí, vamos a iniciar con esta historia Bueno, pues, todo comenzó un domingo de hace, que sean, dos o tres años, creo que fueron tres Pero bueno amigos, lo que pasó ese domingo es que aquí en mi ciudad hay una cosa que le llaman la vía recreativa Que es en una de las avenidas principales, la cierran y puedes andar por ahí con tu, pues, que será medio de transporte No motorizado, o sea, bicicletas, patines, patinetas, en todo lo que tú quieras, hasta puedes ir caminando inclusive Y, pues, nosotros nos dirigíamos ahí como es costumbre en todos los domingos Ahorita ya casi lo voy, muy rara la vez que voy, pero se sigue haciendo actualmente Y, pues, íbamos hacia rumbo al centro de la ciudad, hacia el centro de Guadalajara, que es mi ciudad, era temprano Obviamente, primero vamos a desayunar, primero unos taquitos, uno, agarrar fuerza, ¿sabes? Porque, pues, ¿cómo nos vamos a ir así a la brava? O sea, no, tenemos que agarrar fuerza, todo chido O sea, llegamos ya a los tacos, comimos, ya pagamos, ¿no? Que para dónde estamos, ¿no? Pues, vamos a tal lado, vamos a tal otro Bueno, chiste de que no nos decidimos y mejor dijimos, ¿sabes qué? Pues, hay que darle para el centro y ya vemos de ahí, pues, para dónde, pues, agarramos Para dónde nos gusta, entonces, íbamos para el centro Eh, cruzábamos, pues, un mercado muy grande que está por ahí O sea, les iba a decir el nombre, pero, pues, no sé si lo conozcan, no sé de dónde me estén viendo Pero, cruzamos un mercado, hay un puente Y nosotros decidimos agarrar por el centro O sea, esquivamos la vía recreativa Y nos metimos por el centro En un lugar en donde, pues, lo sé No pueden haber bicicletas, yo lo sé Pero, pues, tú sabes, a uno le vale Entonces, nos metimos por ahí Salimos, regresamos a la vía recreativa Y, pues, ya normal, todo tranqui Pedaleando a gusto, tranquilo Platicando con los compitas Seguimos en la bici Y, vaya sorpresa con lo que sucedió, amigos Aquí fue donde sucedió lo impresionante Íbamos llegando casi a otra avenida principal Que es de doble sentido Entonces, pues, bueno, la verdad también sí fue un poco imprudencia De... Digamos que... A ver, ¿cómo le podemos poner a este mcuator que lo atropellaron? Le vamos a poner... ¿Qué será, güey? El desarmador El desarmador le vamos a poner Hashtag, el desarmador A ese güey le vamos a poner el desarmador al que atropellaron Entonces, íbamos bien tranquilo, háganme cuenta Y nos tocaban mucho los saltos Pero, o sea, sí nos parábamos Pero en cuanto dejaban de pasar autos Pues, le dábamos Estuviera en siga, en alto, en amarillo, lo que fuera Pues, nos pasábamos O sea, también es un poco imprudencia Pero, pues, no venían autos Entonces, era un poco seguro Arriesgarnos y pasarnos Entonces, llegábamos como... Sí, como tres cuadras Desde que dimos vuelta Íbamos cotorreando Y nos tocó el alto Entonces, en eso Los carros se siguieron pasando Obviamente, porque estaba en siga Pero, se hizo una congestión O sea, ya no podían pasar más autos Y sin embargo, se iban Y quedaron estorbando en la vía recreativa Entonces, pues, nosotros nos dijimos Ah, pues ya hay que avanzarle tranquilamente O sea, sin problema Y se puso en siga O sea, en verde para nosotros Y en alto para los autos Que estaban estorbando Entonces, pues ya dijimos No, pues, con más razón O sea, ya está en siga Pues, dale, coete O sea, chido, pásale Bueno, se puso nuestro siga Pasamos unos por enfrente del auto Otros por atrás Yo me incluyo Yo pasé por atrás Junto con mi amigo ¿Qué? Desarmador Junto con el desarmador Y pasamos por el auto por atrás Pero, este Unos amigos que iban adelante Le empezaron a decir al güey Este es bien ¿Qué nomás? Estás estorbando ¿Qué? O sea, ¿qué tantas? Y ahí nomás estás estorbe Y estorbe Y estorbe Entonces, el vato Se, pues, enojó Se molestó Y aventó el carro Para atrás Pero, o sea, no sé si lo hizo a dreda No sé si lo hizo para ya no seguir estorbando No sé por qué lo hizo El chiste fue Que le pegó a uno de mis amigos Cuando hizo para atrás Le pegó a desarmador O sea, iba pasando bien tranquis Por suerte Yo ya había pasado Y, pues, le pegó con el carro En la parte de atrás Lo tumbó Él quedó abajo Todos quedamos de De no manches O sea, ¿qué pedo con este güey? Luego, luego fuimos y Pues, a ver cómo estaba Desarmador Eh, güey, estás bien ¿Qué te pasó? Agarramos su bici Lo quitamos Lo tratamos de ayudar a levantar Y, pues, ya para ver cómo estaba el cuate Porque, pues, sí, se había escuchado Un buen fregazo Porque el cuate se aventó así fuerte para atrás Ya, ¿cómo estás? Todas esas cosas Pero, mientras Los otros cuates Vamos a ponerle a ese Eh, la botella Y al otro le vamos a poner Este, la ventana La botella y la ventana Que fueron los que le empezaron a decir Que, eh, quítate Que, ¿cómo estás? ¿Sabes qué? Pues, empezaron a decirle más cosas todavía Al chofer Le empezaron a decir que ¿Qué le pasa, qué hijo de eso sabe quemar? Y, así que ¿Por qué le avienta el carro? Y esto y todo Entonces, en todo eso Se puso el SIGA Para él O sea, para nosotros no Y le dio Le dio, le valió madre O sea, le aventó el carro también a la botella Y a Y a la ventana Que eran los otros amigos Y, pues, se quitaron obviamente Ya corrieron para con nosotros Bueno, le dieron para con nosotros Y ya para ver cómo estaba Mi amigo desarmador Y ya no, güey, estás bien Y que sabe que no Pues sí, nomás no Nomás me tumbó No pasó nada El rinde de su bici Pues sí se la enchuecó Pero pues Ustedes saben Lo material pues no A veces no importa mucho Entonces ya Lo llevamos a levantar Y uno de mis amigos Que le vamos a poner Ese güey Este El duende El duende Se enojó Se enojó Y pues bien Bien malota Que alguien cholo No, que Lo voy a seguir Lo voy a seguir Ese güey Y va a ver Con quién se metió El perro Que porque eso no está bien Y que sabe que tantas madres Y todo Ya, güey Ya No hagas acá No hagas más problemas Así se pasó de lanza Pero pues también Le gritaron de cosa Y el otro güey seguía No, que va a ver Y que sabe que tal Y agarró su bici Ese güey Agarró su bici Se subió Y empezó a darle Porque pues el güey Como se puso en sigue Todavía aparte Sabiendo lo que hizo Le dio O sea, le dio Le dio Y pues para irse más rápido Entonces Mi compa El duende Empezó más el chino En la baica Así para alcanzar El güey Nosotros No, mames Ya agarramos Nuestros bici También Pues mi compa El desarmador Que lo habían aventado Pues Si sea dolorosa Así Le dolió Pues la caída Y ya pues También empezamos a seguirle Pero pues por la adrenalina Íbamos todos en chino Acá El chiste fue de que Dos cuadras después Lo alcanzó O sea, si lo alcanzó Ese güey No me vimos que estaba parado allá Porque el otro güey Al auto Le tocó el alto En dos cuadras más después Porque pues ustedes saben Que las calles del centro Tienen muchos semáforos Para que pues Pase la gente Y todo eso Porque hay muchos peatones Entonces Lo alcanzó Lo alcanzó Y al momento De alcanzarlo O sea, pues Nosotros no estábamos viendo Que le estaba diciendo Porque pues Nos llevó de ventaja Dos cuadras Pero se veía Que lo mal estaba haciendo así Pues acá como Pues obviamente Haciéndose la de pedo Al cuate que lo atropelló Entonces Nos acercamos Y ese güey Le estaba diciendo No, que bájate Y que nos vamos a dar un tiro Y bájate Y le decía así a la puerta Y el otro güey Nomás pues le cerró el vidrio Y bien tranquilo En el volante Y otro güey Y bájate Y bájate Que ahorita vas a ver Perro Que sabe que tantas cosas Pues bien Bien maleante El otro güey Y bueno Según él Y este Ya llegamos Y ya güey Pues ya le pede Y otro amigo Que se pasó por adelante También empezó a decirle No, que bájate Se guiaran dos Y se guiaran dos Contra el chofer Y bájate Que sabe que tantas madres Que eso no se hace Cabrón Y sabe que tanto Entonces El otro ya No, güey Cálmate El otro güey También ya se calmó Y el duende Seguía bien acá Y no, cabrón Que no te vas a bajar Y así a poner en sigas Ya le estaba poniendo Los dos Del otro color El amarillo Y ese güey No sé dónde Chingado Sacó una piedra Pero la agarró O sea, sacó una piedra Ya nos íbamos a ir O sea, nos regresamos Y vio como que la piedra Entonces la agarró No, que no te vas a bajar Hijo de Tú sabes que tantas madres No, que no Pues no Obviamente No le contestó O sea, eso ya pues Yo imagino que Dijan No, que no me voy a bajar Y en cuanto le iba a dar El otro güey Se para así atrás De su auto En el puro espejo De atrás En el No sé cómo se llama No sé retrovisor O sea, en el espejo De atrás En el espejo grande De los autos Agarró la piedra ¡Tantos! ¿Quién es su madre? Le tronó todo Todo, todo, todo Así ¡Pum! Se deshizo todo el vidrio Pues si era una piedra grande ¿Te vas a bajar o no? Hijo de Tú sabes que madres No, pues ahí sí se bajó Y ahí cuando se bajó ¡Velante! ¡No, no, 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 no En putiza le dimos Porque pues obviamente No nos íbamos a quedar A ver Porque pues nos iba a ir peor Empezamos a darle ¡Hijo de su madre! El duende fue el primero que se peló O sea, el que le quebró el vidrio Fue el primero que dijo Sale, vaya, aquí quedó Se regresó Agarró su bici Y todos en chinga En chinga, en chinga Corre, 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 corre Y nos regresamos a la avenida principal Por la que veníamos Por la que no había recreativa Pero coincidió que ya se había quitado O sea Ya la habían terminado O sea, a las dos de la tarde Ya pasan autos Entonces Nos metimos en sentido contrario Obviamente para que el carro Pues tendría que echarse en reverso Dos cuadras Lo cual iba a ser imposible Porque había más autos Y aparte Meternos en sentido contrario En la avenida principal Entonces Obviamente no nos iba a encontrar Esa es la historia amigos Esa es la majestuosa La secreta historia La épica historia De cuando aventaron a un amigo Y le quebró el cristal Al auto del señor La verdad sí pues Fue impresionante O sea Es una buena anécdota Estuvo mal Lo sé Lo acepto Yo estoy 100% consciente De que estuvo mal Hacer eso Tanto el pasado No es el auto Fue imprudencia En nosotros Aunque ya estaba en SIGA Fue también mucha imprudencia Del conductor En aventarse de reversa Pero pues bueno amigos Esta fue la historia Espero realmente Que les haya gustado mucho Ya saben Dejen su like Compártanla con un amigo Si les gustó Eso es la verdad Me hace a mi muy feliz Porque así la pueden ver Más gente Y me pueden dar su opinión De que tal está mi contenido Si les gustó la historia Si no les gustó la historia Y pues nada amigos Ya saben Yo soy Cubi Y como entierran Si los haykus Ni no les gustó la adventura Y lleven Si no les gustas Ya saben Si no les gustó la historia